¡Muy buenas chicos! ¿Cómo estáis? Estamos aquí en otra partida más. Hoy venimos con Talonjungla, que ya me queda poquito para terminar de subir todos estos campeones que ha habido, que sabéis que ahora van a pasar o bueno, van a empezar a poder llevarse, por así decirlo, en la jungla también. Bien, y bueno, venimos ahí con Talon, ¿vale? ¿Qué opino de Talon en la jungla? Primero de todo, básicamente lo que han hecho es pasiva y hace más daño, ¿vale? Entonces, a los monstruos de la jungla es como a todos, ¿vale? Básicamente lo que han hecho es, con todos estos campeones, mejorar la limpieza todavía más de la que tenían, ¿no? Por lo tanto, ahora vamos a limpiar mucho mejor. Como veis, no sufres apenas, por lo tanto, a nivel de limpieza oleada, súper bien. Sí que es verdad que en cuanto nos hagamos en la Tiamat, que va a ser el primer objeto que nos hagamos, por cierto, vamos a ir volando, volando. O sea, los campamentos nos los vamos a hacer prácticamente de un combo, especialmente de los picuchillos. Y bueno, la pasiva ya veis que mete bastante bien. Así que, bueno, a nivel de limpieza de campamentos y tal, va de putísima madre el campeón. Y bueno, Talon es probablemente el mejor mid a la hora de romear, por lo tanto, a la hora de gankear, muy mal se te tiene que dar para que este jungla no sea un top tier, ojo, lo que digo, top tier a la hora de gankear, no top tier en la jungla, ¿vale? Yo creo que Talon es probablemente, como campeón, como set de habilidades, uno de los mejores campeones a la hora de moverse por el mapa, por lo tanto, a lo que son ganks y demás, le viene genial, ¿vale? Entonces, ¿qué opino de Talon jungla? Creo que está bastante bien, creo que limpia muy bien y creo que gankea como quiere, ¿vale? Tengo delante un cartus, ¿vale? Lo bueno que tiene, ¿en qué ocasión pillarte un Talon jungla, ¿vale? Eh, cuando tengáis en la jungla enemiga algún objetivo así fácil, sin movilidad que pillar, por ejemplo, cartus jungla, Twitch jungla, ¿sabéis este tipo de campeones sin movilidad? Eh, que Nerdy lo pueden volar, vamos a quitar el ward y me llevo al menos 30 de oro, ¿vale? Una pena, porque no me lo he podido cargar ni robarle el buffo, pero quizá lo que debería haber hecho es ir a nivel 2 directamente y cargármelo antes de que él se hiciese el red, sinceramente. Pero bueno, he querido pillar el blue, eh, perdón, el gromp por el tema de sacar el nivel 3 y ya eso es lo que ha hecho que llegue tarde. Pero bueno, no pasa nada, la cuestión es meterle presión, ¿vale? Eh, como habéis podido ver, el tío era nivel 3 al haberse hecho el red, lo cual quiere decir, vale, vamos a ir para allá. Iba a decir que se había hecho, eh, un campamento más que yo, por lo tanto seguiría limpiando en top y bueno, parece que estaba en lo cierto. Vale, bien hecho, no lo está jugando mal, ¿vale? Porque si os estáis fijando, eh, se está alejando de, de los, de los muros para que yo no lo pille por sorpresa. Vale, no vamos a poder matar nada. Ah, qué pena, tío, qué pena, porque están los dos a nada de vida y si los pilláramos mal posicionados nos los cargábamos 100%, ¿vale? Eh, a priori tiene un, bueno, mirad el equipo que tenemos nosotros, un Jhin medio. Que veremos a ver cómo va, pero bueno, ellos tienen un Chogat, que Chogat no es ninguna tontería en medio, full AP, pero bueno. Eh, Botlane parece que está palmando, eh, veremos a ver qué tal, ¿vale? Para mí es un, es un equipo complicado porque tienen un Set y un Chogat, ¿vale? Yo, eh, contra tanques a melee no hago nada y menos contra estos que te bustean en cuestión de segundos, ¿vale? Entonces, personalmente, me va a costar bastante, eh, poder hacer algo contra ellos, para que nos vamos a engañar. Pero bueno, se va a intentar, se va a intentar bien fuerte y a ver qué tal salen las cosas, por supuesto. Eh, la única cosa negativa que le veo a Talon, ¿vale? Más allá del kit de habilidades, de lo rápido que limpia y todas las cosas, todos los aspectos positivos que hemos comentado. Lo malo que tiene este campeón es que es un asesino AD, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que los asesinos AD van con letalidad, ¿vale? Y la letalidad se hace fuerte con el nivel, ¿vale? Cuanto más nivel tienes, más fuerte son tus ítems. ¿Qué pasa con un asesino AD en la jungla? Eh, esta temporada la jungla está bastante nerfeada en términos de experiencia, ¿vale? Por lo general vas a ir siempre por detrás del nivel de tu botlane y de tu midlane. Entonces, al ser un asesino AD, ir por detrás del nivel no te suele convenir, ¿vale? A ver si puedo pillar por aquí al cactus. Vale, pues va a ser que no. ¡Qué pena, tío! Estoy intentando pillar... Míralo. No debería haber gastado la Q, tío. Debería haber esperado a que flasheara y luego reengagueaba yo con la Q y lo mataba, tío. Ahí he sido... He sido impaciente. He sido muy impaciente. Pero bueno... Entonces, lo que estábamos comentando... Voy a intentar matarlo igualmente. A ver, el tío, si se viene a hacerle gromp, lo mato 100%. Yo si fuera él, vendería este gromp. ¿Vale? ¿Te quedas? ¡Te quedas en mi puta cara, niño! Vale. Flasheamos y matamos rápido. Quizá podía haberlo matado sin flash, pero bueno. Si os habéis fijado, la botlane se estaba moviendo. Entonces, convenía matarlo rápido y salir de ahí. Entonces, en cuanto he visto que el Varus se daba media vuelta, he dicho, flasheo y acabamos con esto rápido. Vale, not bad. Primera kill. Me ha costado matarlo, ¿vale? Pero bueno. Ahora mismo está muerto, así que este dragón tiene que ser 100% nuestro. Si viene la botlane y me ayuda, lo aseguramos rápido. Yo no tengo que perder vida y puedo seguir farmeando. Si no vienen, pues me voy a comer los mocos para que no podamos engañar. Bueno, ya sabíais que la pasiva de Talon funciona en estos, en el varón, en el dragón y demás. Y viene de putísima madre, la verdad. Vale, pues cosas negativas. Me ha quitado un huevo de vida y medio. Pero bueno, no pasa nada. Si vivimos con media vida, vamos a hacernos el red. Y eso, ¿no? Lo que hablaba de la letalidad. Normalmente cuando estás en medio con un asesino AD, solo funcionas cuando snoboleas, ¿vale? Vas a un nivel o dos por delante. Porque precisamente la letalidad se hace súper fuerte cuando estás por delante de nivel, ¿vale? Entonces, en medio ya habéis visto, cuando vas normal de nivel, sin el nobo y tal, es como si fueses mal o por detrás, ¿vale? Como un asesino AD. Pues imaginaos esto en la jungla. ¿Qué quiere decir esto? En la jungla, si te quedas por detrás porque te sale algo mal, estás automáticamente muerto. Porque es quedarte muchísimo más detrás de lo que te quedarías en línea por el simple hecho de que vas a ir ya de por sí. ¡Ay, Dios mío, que me van a matar a la jungla! ¡Ay, Dios! Controladísimo. Lo que os decía, ya de por sí, aún haciendo lo normal, vas a ir a un nivel por detrás, ¿vale? Lo cual quiere decir que es como, a efectos prácticos, es como si fueses mal en medio, ¿vale? Entonces, un asesino en la jungla como Talon tiene que entrar sí o sí en el snowball para funcionar, ¿vale? Para ser un peligro en la partida. Porque si no, va a estar muy detrás en temas de nivel. Es que es eso, en la jungla si vas mal de nivel, vas dos niveles por detrás de lo normal, ¿vale? Entonces, dime tú a mí con letalidad que AD carry vas a matar, ¿no? Pero es eso, si vas bien, el campeón puede funcionar, ¿vale? Ya os digo, vas a seguir yendo por... Mirad esto, top es nivel 7, mid es nivel 7, ¿vale? Y yo soy nivel 5. Entonces, evidentemente se nota. Pero bueno, llevamos una kill. En teoría estoy empezando el snowball. Tampoco es un snowball de la hostia, pero es una kill, no está mal. Pero bueno, sigo yendo por detrás, ¿vale? Así que lo que tenéis que intentar hacer, mi consejo con Talon, evidentemente, el Talon se coge para destrozar al jungla enemigo invadiéndolo constantemente, ¿vale? Que es un poco lo que hemos hecho. Le hemos robado buffos, lo hemos reventado aquí, tal y cual. Bueno, buffos, le hemos robado campamentos. Pero una cosa que sí que os recomiendo, ¿vale? Mientras hacéis todo esto es que si podéis ir pasando por las líneas, al menos un par de veces, para llevaros experiencia de minions que farmeen, mid y cosas así, ¿vale? Más que nada para intentar robar un poquito, un poquito. O si podéis taxear una línea en plan, han matado a alguien, se han baqueado mal y podéis hacerlo. Bueno, hacedlo, ¿vale? Para intentar eso, ir robando un poquito de experiencia para estar lo más cercano al nivel del mid laner y del top laner. Pero bueno, lo dicho, el campeón a nivel de herramientas... Mira este, mira este, no tiene ward. ¡Ay, la que te comiste! ¡La que te comiste, niño! ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena que se ha llevado el... No pasa nada, ¿vale? Sigue siendo ward. Pero qué pena que se ha llevado el la kill. Quiero meterme en el no-ball, la verdad. Pero eso, a nivel de herramientas es lo que os digo. Gankea súper bien y muy fácil. Gankea súper fácil, saltas todo lo que quieres. Y eso, el nivel... O sea, Talon como asesino tampoco es un asesino de unas mecánicas de la hostia. Tiene un par de combos, sobre todo tiene resets de autoataques y cosas así. Pero vamos, que es fácil aprenderlo. Mi valoración, creo que el campeón está muy bien. Creo que es muy útil en la jungla. Creo que es súper buen jungla contra junglas sin movilidad y débiles, ¿vale? Como sería un kartus, un twitch o cosas así. Les hacen la vida imposible. Y creo que es de los mejores junglas a la hora de gankear, ¿vale? Sí que es cierto que tenéis que tener mucho cuidado con el tema de la experiencia y no quedaros por detrás. Porque si os quedáis por detrás, lo vais a pasar muy mal, ¿vale? Os lo digo porque he grabado una partida con Zed en la que me quedo por detrás. Porque ya lo veréis, porque voy a subir la partida mañana. ¡Ojito! Este es mi gankeo preferido con Talon, ¿vale? Mirad esto. Puedo entrar por aquí y los reviento, ¿vale? Vamos para allá, chavales. ¡Hostia, que no tengo equipo, chaval! Vale, ha gastado flash. Me mataba, ¿eh? Me mataba. Habéis visto que el Varus tiene un nivel por encima mío, ¿vale? Y yo llevo una kill y una asistencia. Es decir, voy muy bien. He farmeado de puta madre, ¿vale? Tengo más farm que las líneas ahora mismo o que algunas de mis líneas. Pero aún así me saca un nivel de experiencia, ¿vale? Por eso os digo, como asesino, enfrentarte a una de carry que está por encima de nivel tuyo es muy jodido a la hora de deletearle. Porque, de verdad, se nota mucho el escalado de la letalidad, ¿vale? Pero bueno, esto es lo que os decía, ¿vale? Voy abajo, no hay nadie porque cuando he gankeado ha muerto mi botlane. Lo que hay. No me había dado ni cuenta, ¿sabes? Pues cojo... Le he sacado el flash al menos, ¿vale? ¡Cinco putas kills! ¡Cinco kills en el minuto 10! ¿Pero cómo es posible, por el amor de Dios? ¿Por qué este hombre tiene 5 kills en el minuto 11? ¡Hostia puta, chaval! Vale, ya tenemos tiamat, ¿vale? Con esto... Stop feeding Varus, please. Lo pongo en plan bien, ¿eh? En plan le mago, en plan me parto la polla o dejarlo de enfedear, tío. Porque es una ida de olla, ¿vale? 10 minutos, 5 kills, por favor, por favor. Vale, mirad, esto es lo que os decía, ¿vale? Un combo con tiamat entre medias y ya está, ¿vale? Vale, por lo general hacer básico, Q, básico, tiamat básico, ¿vale? Así vendría a ser el reseteo de básicos. Y bueno, entre medias podéis soltar la W. Vale, me molaría gankear muy fuerte. Dios, están otra vez sin... ¿Pero qué le pasa a mi bot lane? Que no tienen vida nunca. ¡Le saco yo dos niveles a mi bot... Le saco dos niveles a Cilean y dos niveles a Sinra. Esto ya no me parece gracioso, tío. Vale, matamos a este rápido. Y a ver, a este con un poco de ayuda... Ojo que me mata, ¿eh? ¡Uy! 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 ¿Lo que ha faltado? Acabo... Me estoy carrileando la bot lane solo. O sea, he destruido al jungla enemigo. Dándole campamentos, dejándolo por detrás. Y esta línea fedeadísima llego y me la carrileo. Me acaba de dar Varus 800 de oro, ¿vale? Esto me acaba de dar la vida. Porque con esto automáticamente me pongo al nivel de un laner. Y voy perfecto, ¿vale? Ahora mismo voy súper bien. Ahora mismo he cogido el nivel del Varus. Good job, Talon. Mira, pues gracias. Al menos me ha dicho good job la tía. Pero la madre que se parió. ¿Cómo? Mira, el farm... Tiene 40 de farm Sindra, tío. Tiene 40 de farm Sindra. 40 de farm. Que tengo yo 80, gente. ¿Qué me estás contando, tío? Pero qué gente me toca. Qué gente me toca, Dios mío. Dios mío. Bueno, como habéis podido apreciar, a nivel de jungleo y tal, de farmear campamentos, no hemos sufrido nunca, ¿vale? Ni al principio ni nada. Entonces, yo creo que como jungla, para gente que está aprendiendo el rol, viene muy bien. Porque se farmea muy fácil, no se sufre. Puedes hacer el paz que quieras de campamentos. O sea, cuando tienes la tía Matt, te la pela todo, ¿vale? Hasta que no... O sea, mientras no tengáis la tía Matt, cuidado con hacer los picuchillos, porque sí que van a quitar más vida. Pero igualmente se pueden hacer bien, ¿vale? ¡Ojo, vamos, vamos! No, tenía que haber ido a por él ahí, ¿eh? Tenía que haber ido Celia en 100% a por él ahí. Saltaba yo por el muro y lo reventaba. Creo que me han visto. Cuando ponen el ward y hay un pink, no me ven, ¿vale? Pero en el momento que Syndra le ha pegado un básico, entonces sí que se ve. Y creo que ahí me he visto. Vale, este tío está muerto. No me había visto entonces. Vale, perfecto. Y encima gasta flash, ¿vale? Super ward. Vamos a hacer esto. Ah, y se la ha llevado el otro, ¿no? Se lo llevó el Carthus. Bueno, es lo que hay. Bien hecho, señor Carthus. Ha aprovechado la oportunidad y se la ha llevado, sí señor. A ver, yo estoy haciendo lo que puedo con lo que tengo, ¿vale? O sea, no voy a flamear a la botlane, pero uff. Oh my goodness. Oh my goodness, chicos. Guys, what's happening? Oh my god. Oh my god. Oh my god. Vale. Bueno, perfecto. Llevamos un farm de puta madre. Mirad el farm. O sea, minuto 14. Normalmente siempre os digo que un jungla, para tener un farm bien, tiene que tener 100 al minuto 20, ¿vale? Minuto 14 ya tengo los 100. O sea, voy volando ahora mismo, volando. Vale. Tengo que... No me puedo quedar más a melee porque me mete una habilidad más y la R y me bustea, ¿vale? No me la puedo jugar. Lo siento. No me la podía jugar. Se lo cargo. ¿Cómo? ¿Se ha cargado? ¿Qué? ¿Se ha cargado a Carthus? No entiendo, no entiendo. Estaba Carthus sin vida ahí. Me están vacilando, tío. Estaba Carthus sin vida vaciando. No, no, no. Qué suerte, tío. Vale, no, no. Le hemos dado una kill aquí en medio y le hemos dado un... Vámonos. Aquí no hay nada que hacer. Y le hemos dado un... Vete de ahí que te la van a liar, amigo. Te la liaron. Ahí no había nada que hacer, ¿vale? O sea, yo no tengo R. No puedo con mitad de vida pegarme contra esos porque en el momento que me pongo a melee me van a matar, ¿vale? Pinguea todo lo que quieras, amigos. No tienes razón. Te pongas como te pongas. O sea, yo tengo 40% de vida. Si me pongo a melee de set, me va a bustear un combo. Y lo mismo con chocan, ¿vale? ¡Ay, Dios mío! Entonces, yo ahí no puedo hacer absolutamente... Aunque tuviera la R, no podría hacer absolutamente nada. Me dice, has venido a farmearte medio, supongo. Fallatela. Te da una kill gratis y te da una puta torre, tío. ¿Por qué estás llorando? O sea, lo has hecho mal tú. O sea, da igual. Lo mires por donde lo mires. De cualquier forma, no me puedes culpar de esto. Dios mío. Le he dicho... ¿Te he dado una kill y una torre? O sea, me está culpando por haberme ido y dejarlo que muera y tal. Y le he dicho eso y le he dicho... Y después él se ha quedado y se ha oberextendeado. Y le he dicho... Concéntrate que lo estás haciendo muy bien, ¿sabes? En plan... Relájate, tío. Porque el tío lo está haciendo muy bien, ¿vale? Le está dando una paliza a Chogaz. Creo que es el único que está jugando bien a partir de mí. Pero es que no me jodas, tío. No me... Fuera coñas, gente. O sea, voy a medio. Te dejo a Chogaz sin vida para que lo remates. Te ayudo a tirar la torre. De puta madre. O sea, ha sido una jugada perfecta. Y ahora tú, por yo que sé, que has querido pelearte contra este tío. Que veréis... Mira, estoy full vida. Mirad esto. ¿Veis loco? Digo, estaba full vida y casi me mata. Pues imaginaos con 40% de vida. Me habría matado 100%, ¿sabes? Si yo fuese una puta nidia, pues me pongo a pegarle de lejos y ya está. Pero con Talon para hacerle daño me tengo que poner a melee y ahí me va a matar, ¿vale? O sea, yo contra Seth no valgo. Es que no tiene excusa. Me da mucha rabia la gente, tío. Porque es como... Te tiene que echar la culpa a ti de todo. A pesar de que sea súper obvio que la han cagado, ¿sabes? Qué manía. Te lo juro. LOL players. Son así todos. No pueden ver más allá de su puto culo. Pero bueno, no vamos mal. Espero que el tío no se tilte. Y el farmeo lo he cogido. O sea, el tío estaba tirando la R. Pues yo he aprovechado, no por coger el farme, cuidado aquí. Sino por pushear la oleada y tirar la torre, ¿sabes? Mi idea no era, oh, voy a coger estos dos minions. Porque he cogido literal dos o tres minions mientras él tiraba la R. O sea, mi idea era pusheamos esto y tiramos la torre y sacamos puto oro global. Y first blood de torre, además. Es que es una first blood. Es que no entiendo, tío. No entiendo esta mentalidad de mierda. Pero bueno, da igual. Me da mucha rabia, pero paso de pensar más en estas tonterías. El tío es tonto, punto final. Vale, no tengo R, así que cuidado aquí. Estoy un nivel por encima del barro, ¿vale? El problema es que no tengo la R todavía. Faltaban cinco segundos, tío. De haberlo tenido, me tiro para adelante con el Jomo y lo reviento. Vale, vamos a por él ahora. Tengo la R, ahora sí que lo reviento, mirad. Voy un nivel por delante, así que ahora la letalidad funciona de puta madre. De todos modos, he necesitado absolutamente todo el combo, incluyendo pasiva, para deletearlo. Pero bueno, quedamos muy bien y tal. Para que veáis, ¿no? Yo creo que el asesino, si vas así bien, más o menos de experiencia y tal, puede funcionar perfectamente. Pero ya os digo, a nivel de gankear, aunque vayas normal sin snowball, vas a gankear de putísima madre. Y vas, si tus laners son buenos y pegas un gankeo bien, vas a ser súper útil, ¿vale? Porque es que haces un montón de daño y si el laner es bueno, te acompaña ahí y ya está. Ojo. Buah, se la ha reventado, ¿eh? Buenísima, compañero. Buenísima, sí señor. Vale, perfecto. Pues se va a venir el dragón de gratis. Me gustaría que se llevara en ellos el focus porque... Vale. Uf. No tengo la R, tío. Tengo que esperar a que tiene la W. Vale, ahora puedo entrarle. En cuanto se le quite el escudo ya podemos pelear. Tened en cuenta... Es que hay muchas veces que este tío... La gente te pinga porque no le pegas y tal. En plan, pero pégale y es en plan... Sé que en cuanto le entre va a tirarse el escudo y me va a mitigar todo el combo. Y entonces no lo vamos a matar. Y entonces es mucho mejor esperar el momento adecuado para pegar. Mira este. La que te ha caído, Marusín. El puto chocat. ¿Cuánta vida tiene este hombre? Vale, se ha ido por arriba. Bueno, por uno de los tontados iba a ir. Yo solo no lo puedo matar igualmente, así que... Ok, chavales. A focusearse en los objetivos, por favor. Vamos a tirar esta torre y dejemos de perseguir un support, ¿vale? Hola, hay una torre aquí que da mil de oro. Por favor, ¿podemos matar esto en vez de a un support? Joder, tío. Qué manía, eh. Mirad, todos ahí pegándose. ¡Ah, aquel, aquel! ¡A aquel, aquel! Venga, coño, que tenemos una torre aquí preciosa. Vale, tercera torre que sacamos. No bad. La única línea que no he ayudado ha sido tu top, por así decirlo. ¿Pero qué haces, amigo? Me reviento la polla. Me voy a morir, ¿vale? Pero al menos le mandamos el mensaje de... ¡Me quieren matar! ¡Perfecto! Pero te reviento la puta polla. ¿Cómo reviento yo las poallas con mi culo, vale? Cojo las pollas, las meto dentro de mi culo y me muevo de arriba abajo y ya las reviento. O sea, no es... Para que no... Para que se... Para que... Para que se... Para que se... Vayan con cuidado, básicamente. Soy un puto peligro, gente. Soy un jodido peligro. Unos seis, sesenta y nueve de farm. Va así en la gente. Minuto veinte, sesenta y nueve de farm. Decidme cómo. O sea... Ha tenido dieciocho minutos para farmear y ha farmeado setenta minions. En dieciocho minutos. Me gustaría poder hacer los cálculos matemáticos, ¿vale? Pero eso es muy poco. Mis cálculos matemáticos dicen que ha farmeado por minuto muy poco. Bot lane, por favor. Mirad esto. Está el set pusheando bot lane y mi bot lane está en la jungla enemiga, tío. Que me parece bien. Han robado un blue, ¿vale? Pero es como... Prioridades, por favor. No puedo hacer yo todo, ¿vale? No puedo hacer yo todo. No, guys. Come on, guys. Please. ¿Los matan? Decidme que os hecapáis. Vale, Varus ha tirado todo. Mirad esto. ¡Pum! No me hace daño. ¿Por qué? Porque tengo el ítem de letalidad con la pasiva mágica. Vale. Vamos a esperar que no me vean entrar, ¿vale? El Jhin está jugando de puta madre, ¿eh? Menos mal que tengo a Jhin porque sin Jhin... Sin Jhin... Ya digo que no he ganado esta parte. A este no lo mato ni de broma, ¿no? Le meto la pasiva pero me tengo que ir. Me tengo que ir porque me mata. Es que es la putada de Cho'Gas, tío. Es que cuando estoy así de vida me mete un básico más y me mata de la R, tío. Y no sé si tenía la R. No me la puedo jugar, la verdad. Mucho cuidado con el set, tío. Es lo que os digo siempre. Para mi set... A ver, está fuerte en cuantos años. Eso es obvio, ¿vale? Yo no lo considero un campeón OP. Está OP si le juegas con cosas de melee, ¿vale? Pero si le juegas cosas de rango es súper fácil ganarle, ¿vale? Sí que es cierto que en un meta donde hay muchas cosas de melee, pues el tío está bastante fuerte ahora mismo y se está notando. ¡Ay, Dios mío! Mierda, me ha robado el blue, tío. ¿Lo puedo matar? No tengo R. Ah, me he tenido que ir, tío, porque venía por detrás. Me da rabia tener que flashear contra el Varus. Pero ha estado a punto de matarme el solo por no tener la R. Y encima en cuanto ha aparecido el Swain, si me agarraba Swain ahí estaba muerto, ¿vale? Entonces me piro y ya está. Me sabe mal, pero bueno. Voy 8-1, voy de putísima madre. Tengo un farmeo casi de laner, por así decirlo. O de... bueno, casi no de laner, tengo ahora mismo. Me hacen la... La cuchilla negra y luego nos vamos a hacer la... El Dominic, ¿vale? Vamos a hacer más penetración porcentual. Probablemente haga el de cortar curaciones, porque tienen un... Un Swain que se cura que flipas, ¿vale? Y tienen un Chogat que también se cura un montón. Entonces me va a venir genial. Eh... Debería intentar pillar, cazar a Varus yo ahora, ¿vale? Voy. Es que a este no puedo. Gente, a este no puedo. Lo siento, es que me revienta. Es suicidarme tirarme a ese tío ahora mismo. Lo que tengo que hacer es buscar a Varus o a... Tiene que estar por aquí, por cierto, porque está bajando desde top. Tengo que buscar a Varus, tengo que buscar a... A Carthus, ¿vale? Esos son mis objetivos. Y de terceras, pues el Swain. Vamos, vamos, vamos. Llevo tarde. ¿No está Varus en la pelea? Vale, sí un 4x4. No está mal. Pensé que llegaba tarde, pero no está Varus tampoco. Vale. Lo que ha hecho Varus ha sido... En vez de venir de top a bot, a medio, perdón. Se ha ido a base. Ya ha venido el de base caminando. Por eso no me lo he encontrado en la jungla. Vale, pues tenemos un Baron gratis ahora mismo. O sea... Solo está vivo el Chogath y el Varus. Tenemos la ventaja del Smite. O sea, esto nos lo llevamos para casa. Si venís rápido. Me parece que no se... Pero bien, bien, bien. Vamos, vamos. Vamos a quitar esto. Vale, tenemos un pink dentro, así que no pueden ver la vida del varón. Simplemente hay que tener cuidado con las flechas de Varus. Y ya está. Lo ponemos a un lado. No hay problema. Perfecto. No os comáis. Se comen todo, tío. Es que se comen todo y se mueren. Tío, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me jodas. No hay que... No me lo puedo creer. Qué malos son. Qué malos son. Tenemos visión sobre Varus, ¿vale? Lo estábamos viendo tirar la flecha. Están viendo que está cargando la flecha y se quedan quietos los dos. Se han comido la flecha los dos. Y luego se come el Cinean. Bueno, el Simakrax. Luego el Cinean se come la R. Y el Yasuo se queda dentro del campo para que le enlace la R y le haga daño y lo mate. O sea, prácticamente parece que estoy troleando, tío. Se han dejado matar. Y ahora me dice este que Good Job Talon. Como si fuera... Ay, Dios. Como si fuera mi culpa. Le he dicho... Es que me parece flipante. Me dice Good Job Talon. Como si fuera mi culpa, ¿sabes? Le digo, no me echen la culpa porque yo he hecho todo lo que he podido con el equipo que tengo, ¿sabes? O sea... Fuera coña, gente. Tenemos visión sobre Varus. Vemos que está cargando la Q. ¿Podéis mover hacia un lado, por favor? No sé. Paso, 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 paso. Dice, oh, perdón. Ha sido mi culpa que yo lo he caleado. No, no, lo he caleado yo. Pero es que era un buen call. Éramos cuatro contra dos. Tenemos la visión. No tiene nada... O sea, si se mueren, ¿sabes? O sea, si yo... No voy a flamearles, ¿vale? Pero si son... A ver, son subnormales. Porque lo son, ¿vale? Si son putos subnormales. ¿Qué quieres que haga yo, tío? ¿Qué quieres que haga yo? Joder, tío. Literal. Ha tirado la R. El Cilean se ha puesto ahí en plan. Tíramela en la cara, por favor. Que me gusta a mí que me salpique en la cara. Y el otro va y se pone a abrazarlo al lado para que le dé a él también. Pues Dios, ¿qué quieres que haga? Si sois capaces de eso. Vamos a flanquear. Hay que matar a Varun, ¿vale? Que es el que está fuerte con el daño. ¡Ojo! Hay que deletear rapidito. ¿Vale? Saltamos fuera. Perfecto. Sí, señor. Matando con la pasiva. No está mal. No está mal. Tengo que tener mucho cuidado porque aquí tienen un montón de CC, ¿vale? Y aunque yo estoy muy fuerte ahora mismo, me meten un CC y me borran, ¿vale? Porque tienen además los típicos tanques que tienen un montón de daño. ¿Qué diréis? Si todos los tanques tienen daño. Pues razón nos falta. O sea, pero tienen dos de los que tienen esos daños explosivos tan flipantes, ¿no? Como son el fruto set y un chocard con AR que es joder. Entonces, a nada que me meten un CC estoy con eso. Tengo que tener mucho cuidado. ¿Qué bien he hecho en hacerme este ítem de letalidad contra este equipo? Tío, es que tienen CC todos, ¿vale? Entonces, tener este ítem de letalidad y quitarme una habilidad de encima de CC me está dando la puta vida, tío. Vale, coger este inhibidor va a ser súper worth, pero súper worth. No va a ser worth. No sé ni hablar. Eh, dale, 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 inhibidor for. Es que yo no tengo vida, no me puedo acercar. Vale, pues no hay inhibidor. Se mueren todos, vámonos. Bueno, pues voy a ir limpiando un poquito de minions. Siendo útil, siguiendo escalando, sin parar de pillar experiencia, ¿vale? Eso es lo que hay que hacer con el talón. A ver si está... Míralo, perfecto. Nos llevamos el red. Vale, voy de putísima madre, ¿vale? Mirad el farmeo que llevo, mirad el fedeo que llevo. Flipo porque esto... Creo... Vale, o sea, Jin ha hecho... O sea, Jin ha ganado medio, ¿vale? Pero es que yo me he carrileado el game enterito. O sea, he ayudado en medio y he estompeado bot. Y estoy reventando al jungle enemigo. Estoy carrileando que flipas. Y me están echando mierda, tío. Es que mirad cómo va Sindra, uno ocho. Y el Cilean, uno diez. Y el otro, uno ocho. Y el Yasuo, igual. O sea... Y me echan la culpa porque prácticamente se suicidan en el varón. Dejándose matar. Vale, pues vamos a hacer esto, ¿vale? Con estos dos ítems, o sea, cuchilla más el Dominique este de puertas de relaciones. Vamos a tener un montón de daño porcentual contra tanques, ¿vale? Entonces, o sea, de penetración. Perdonadme, que me he explicado mal. Tenemos un montón de penetración. Entonces, por mucho que tengan vida, vamos a reventar. Mira este. Le saco un nivel a la jungla de enemigo, ¿eh? Primero uso esto. Y te vas a ir al pocito, sí, señor. Vámonos. ¿Tiene guarda aquí? Sí, están viendo los minions. Pero os quiero farmear, ¿vale? Cada oportunidad que tengáis en esta nueva season de farmearos algo de la jungla, hacedlo, ¿vale? Hacedlo porque necesitáis experiencia extra más allá de la jungla. Os lo digo en serio. Pero está bastante nerfea la cosa. Vale, perfecto. Vamos a ir rotando así mientras ellos tiran el inhibidor y que luego ellos roten a bot y tiramos la torre juntos. Bueno, creo que me da tiempo a tirarla a mí. Vale, perfecto. No está mal, ¿eh? Menudo partidón. La verdad que el talón me está dando muy buenas sensaciones como jungla, ¿eh? Me parece muy divertido como jungla. Que básicamente es como si fueras un mid laner que no para de romear, ¿vale? O sea, si jugáis talón mid, ya sabéis que yo ahora soy main talón, ¿vale? Si jugáis talón mid, o sea, no os va a costar nada aprenderos a jugar el talón jungla porque básicamente es lo mismo. O bueno, al menos si jugáis a talón como se tiene que jugar, ¿no? Que es romeando sin parar y demás. Vale, eh... Vale, chocas sigue aquí abajo. Voy a intentar hacerles perder todo el tiempo que pueda. A ver si pueden sacar medio. Me parece que no. Amigo, no me vas a dar una... No me vas a dar una. Vale, tengo muy poca vida aquí, ¿eh? Ojo, porque no puedo hacer gran cosa. Cuidado que se van a regrupar. Vale, pues voy a robar supongo un poco de jungla. Y a seguir sacando el oro como pueda. Vale, nice. ¡Ay, Dios! ¿Me muero? Lo que me ha faltado, chaval. El susto que me he dado cuando el face he checao y he visto que estaba ahí en el set. Digo, como me agarre con el CC me quedo... Sobre todo si te agarra con el CC cuando estás saltando el muro. Porque ya no puedes saltar el muro, man. La pillando es buena vida este cabrón, ¿eh? El chocas. Viene ya tres... Seis mil. Vale, se muere, ¿eh? Le he metido la pasiva. Se debería morir. Dime que te mueres. Vale, se ha muerto. Me han matado, pero bueno. Al menos él se ha muerto también. Tenía aquí mucho oro. Voy a vender esto ya porque ya no me hace falta, ¿vale? Vamos a pillar esto. Y supongo que me upgradearé... Me voy a cambiar las botas también, ¿eh? Porque estas botas me han venido muy bien para el noble. Vamos a pillar Tabininja. Porque estáis viendo que el talón... O sea, tiene mucho CC y unas botas de mercurio. Aquí me vendrían genial, ¿vale? Para que el CC me dure menos. La cuestión es que... Aunque me dure menos el CC me van a matar si me farmean. Entonces necesito Tabi... Para que Varun Maga me da... Menos daño. A ver. Farmea, niña. Mirad esto. 88 de farm, minuto 30, ¿vale? No se lo estoy diciendo en plan flameándola. Le estoy diciendo, por favor. Le he dicho, Syndra, por favor. Farmea algo. En plan... Dedícate ahora los siguientes cinco minutos a farmear. No te vayas a hacer pelea, ni te des vuelta, ni roaming, ni nada. Ve a farmear directamente porque necesitamos el daño, ¿vale? O sea, ellos están escalando en vida y en daño de una forma flipante. Y nosotros vamos a decaer, ¿vale? Tenemos un equipo con muchas... O sea, muchas dificultades. El middainer que va a feriado, como yo, no tiene nada de rango. A nada que lo pillen mal posicionado lo van a revisar. El Yasuo XD. El Yasuo XD. Eso es el resumen. Y la ball lane es eso. No tiene un farm, no tiene nada. Bueno, se acaba de morir. Antes le digo, vete a farmear. Mira dónde lo han matado, gente. Mirad la marca del mago, ¿vale? O sea... Hay veces que parece que te estén poniendo un reto para que ganes la partida. Vale, vamos a limpiar esto de wards y a ver si pillamos... Vale, Varus está arriba. Iba a decir, a ver si pillamos a Varus, pero... Estando arriba va a ser difícil. Mira quién ha habido aquí. Qué pena. Vale, estoy a punto del nivel 18. Not bad. No me ha visto, ¿eh? Cómo me está. Vaya, me pasa el pozo. Vaya del tío. Vaya del tío. Le acabo de hacer, chaval. Vale, pues no tienen jungla. Quizás tenemos aquí una posibilidad de varón, ¿eh, gente? Le acabo de matar a la jungla, así que esto es buenísimo para nosotros. Fuck. Me lo mato igual. Vale, perfecto, perfecto. Vale, tengo que ganar tiempo con este para que no me haga focus entero. Vale, bien. Hemos ganado. ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! No me lo puedo creer. Ha costado, ¿eh, gente? Ha costado. Sí, señor. Acabamos. Ha costado que flipas, pero creo que... Acabamos, ¿eh? Entendiendo. Ha costado que flipas, pero creo que he hecho un partido. Un partido espectacular. Y sobre todo, no me he dejado llevar por los comentarios negativos de la reña. Y no me he... No me he tilteado, porque es que ha sido para tiltearse, tío. Hay veces que joder. Pero bueno. Tremendo partido, sinceramente. Vamos a tirar las torres rápido. Vale, lo matan perfecto. Sí, señor. Se han calgado el Varus. Genial. Eh... Oh, qué putada, tío. Putada. No, se han muerto los dos. No me da tiempo a acabar, ¿eh? Hay que matarlo, tío. Ah, qué putada, tío. Qué putada. No me lo creo. No me lo puedo creer. Gente, no me lo puedo creer. Quizá podía haberme cargado el inhibidor corriendo, esquivando las cruz. No sé. Puede que sí, pero tendría que haber esquivado todas las cruz. Dios, qué putada, tío. Qué putada. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Cómo va esta? Sigue sin 100 de... Sigue con 99 de fan. Minuto 35, prácticamente. Es que no me lo creo. Minuto 35, 1.12. Y con menos de 100 de fan. Estoy soñando, gente. Estoy soñando, ¿acaso? Por cierto. Mamarrachos. Y mamarrachas. Que le deis like, coño. Metid ahora aquí. Divirtiéndoos. Que estáis ahí descojonando del equipo que me ha tocado. En plan, jaja. Qué malos que son. Cómo estás sufriendo. Que yo sé que disfrutáis con eso. Con vez de sufrir. Pero no le dais al botón de like. Darle al botón de like, por favor. Que no os cuesta una mierda. Estáis todos los días ahí. Con los huevos calientes en el sofá tirados. O en la cama. Y no sois capaces de darle al puto botón. Venga, dale al botón. Porque todavía... Todavía me voy a cabrear. Y como me cabreo, no te va a gustar lo que voy a hacer. Y no me toquen las pelotas. Ok, me ha robado el blue. ¿Por qué se ha ido a pegarse contra dos? Que va a dos... 5-12 va el Yasuo. 5-12. Menos mal que me ha tocado este jean, eh. ¡Ojo! ¡Ojo la que te doy! Vamos, fuera aquí. Ah, estirme. O sea, el Kartus ha fedeado, ¿vale? Con la R y tal. Pero era una puta clase. Y una paliza. Y bueno, ha podido coger muchos dragones porque mi botlane... Aunque yo hubiese tenido una botlane que pierde, pero que pierde normal, todos los dragones habrían sido nuestros. Pero es que esta botlane era de risa, tío. ¡Hostia! No había visto... No tengo la R otra vez. Quizá me lo podía haber cargado, ¿eh? Quizá me lo podía haber cargado con la QAML. Sí, sí, me lo podía haber cargado. QAML, básico, reseteo de... De ida, básico... Yo creo que lo habría matado. ¿Cuánta vida tiene Chogat, tío? Vaya puto animal, ¿no? Vamos para allá. Está muerto, ¿eh? El Kartus... Bueno, 9 segundos. ¿Se puede intentar? No, no. Nada, no se puede. Vamos para abajo. A ver si puedo flanquear a alguien. ¡Uy! La que te va a caer. ¡La que te va a caer! Muérase, muérase. ¡Muérase, weón! Vale, pues vamos a hacer este dragón porque quiero el buffo para nosotros, ¿vale? O sea, no puedo dejarlo... ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Oh! ¡Oh, qué buena! Cilean, te quiero, amigo. Cilean, te quiero. Te adoro, compañero. ¿Qué hago? ¡No! ¿Por qué? Me ha cancelado el salir... Bueno, pues ya me quedo aquí. Aunque me maten, me lo intento hacer y ya está. Va a ser el buffo si me lo llevo. Vale, perfecto. Me llevamos el dragón. Not bad. Y mato a este tío. Vale. Me muero, pero me he llevado al dragón. Y me he llevado a una kill. ¿Vale? Entonces, bastante worth. El objetivo es nuestro y encima me llevo una kill extra. ¡Ojo! Buenísima, buenísima. Si lo hacen bien, se lo cargan, ¿eh? Good job, good job. ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué putada! ¡Oh, qué mierda! ¡Qué mala suerte! ¡Oh! ¡Qué mala suerte, eh! Se lo estaban marcando muy fuerte. ¡Qué mala suerte, tío! ¡Qué mala suerte! Pero bueno, nos hemos llevado al dragón. Está bastante worth. Tengo 17 kills, ¿vale? Vaya partidón que me estoy marcando, tío. Me estoy marcando... Fuera coña, gente. Me estoy marcando un partidón que tenéis que estar dando palmas con el chocho ahora mismo. Impresionante. Impresionante un día más. A ver, se nota que soy un main talon. ¿Para qué nos vamos a anallar, gente? El conocimiento que tengo de este campeón, maravilloso. ¿Eso qué es? Ah, vale, el ítem es. Vale. A ver, el 5x5 no lo vamos a ganar ya. Nos han escalado mucho mejor que nosotros, ¿vale? Entonces, les he dicho que metan presión en medio para poder hacer el varón. Quizás si tenemos una ventana, una oportunidad. Vale, he visto que estaba Varus por arriba, así que lo voy a esperar por aquí. A ver si puedo cazarlo. Si caza Varus, la teamfight debería ser nuestra, ¿vale? ¿Dónde está este tío? ¿Tendrá esto guardeado y me ha visto? Oye, está bien contaron en la polla. Tienes 3.000 de vida. Se dice pronto. Y tienes un daño de la hostia, ¿eh? Le empieza a oleadas. Un montón de penetración sobre tanques. Es brutal. Es brutal. Vale, Varus está en bot. Se ha ido a base otra vez. Se ha ido. ¿Cuánta vida tiene Chogat? Por el amor de Dios. Corre. Creo que tiene 8.000 de vida. ¿Cómo coño vamos a matar a ese hijo puta? 8.000 de vida, tío. Me cago en la hostia. Mira este, vamos a matarlo. Compañerito. Me cago en la hostia. Me acaba de humillar, ¿eh? Me ha humillado. Me ha humillado, gente. Solo dándole un click a un botón. Maravilloso. Vale, voy a hacerles perder el tiempo. Así no se hacen nada. Me curo un poco y me miro hasta... ¡Oh, Dios! Vale. Había que flashear, ¿vale? Me metí a la E y me mataba 100%. Eh... No entréis ahí, por favor. No... Sí, lean. Por favor. Vamos. Qué pesadilla de ballgame, te lo juro. Qué puta pesadilla de ballgame, te lo juro. Qué pesadilla de ballgame, te lo juro. Pero, tío, qué equipo me ha tocado. Te lo juro, qué equipo me ha tocado. Oh, Dios mío. Fueras coñas, ¿eh? Nos lo tomamos con humor, gente. Pero, joder, chaval. Vale, cuidado que no se hagan el balón ahora. Porque si se hagan el balón, automáticamente ganan, ¿eh? Ya os lo digo yo. Vamos a quitar el pin que había por aquí. Bueno, es un guard normal. Joder, gente, tío. Me está dando algo, ¿eh? Vale, supongo que han puesto otro guard. Cuidado con el chogate que está aquí. Vale, bien, bien, bien. Voy más seguro porque como tengo el ítem este... No puedo entrar ahí, ¿vale? O sea, yo tengo que flanquear cuando ya hayan gastado mucho del cf que tienen, ¿vale? No puedo entrar ahí de gratis. Uno contra cinco, me voy al pozo. Vale, me he intentado hacer un backdoor, gente. Porque es imposible que en un 5 para 5 vayamos a ganar esta teamfight. Es imposible. Entonces, lo que tienen que hacer es presionar medio, sin pelear, ¿vale? A ver, pressure them, don't fight. Don't let them back. Básicamente les he dicho, presionadlo para que quieran pelear, pero no peleéis. Simplemente que no se baqueen, ¿vale? Y si me da tiempo, me lo marco, gente. Uno, dos, tres, cuatro. Están los cinco, no me han visto. Están los cinco sin baquear. Ojo, esquivo la ultimate del talón. Perdón, del... ¡Ay, me lo voy a marcar! ¡Dios mío! No le da tiempo, ¿eh? No le da tiempo, vaquear. No le da tiempo. Me lo marco... ¡Ay, tiene teleport! Vale, 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 vale. Jugamos esto con clase, gente. Tengo la R, tengo la R. Vamos bien, vamos. ¡Let's go! ¡Vaya puta clase! Me acabo de gargar... Me he ganado la partida yo solo, tío. Es que me he ganado la partida yo solo. Que el Jin lo ha hecho muy bien, ¿vale? Y sin él no habría podido ganar, eso es obvio. Pero me acabo de marcar un partidón, gente. Me acabo de marcar un partidón que se tema la olla. Espero que os haya gustado la partida. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Un saludo. Y chao, chao. Un saludo.